Habla a través de sus siervos en el Antiguo Testamento en Josué, capítulo 1. Cuando ya Moisés dejó de existir, Dios preparó a un siervo que fue Josué y le dijo, levántate tú pues y pasa este Jordán y tú tienes que prepararte, tienes que guiar a este pueblo y tú te tienes, tienes que sacar adelante, ¿verdad? Entonces, esa palabra también nos dice a nosotros hoy en día, debemos prepararnos para llevar ese mensaje, para llevar esa palabra del Señor, como lo hemos escuchado en la palabra de nuestro pastor. Vamos a entonar este canto que dice, Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué, levántate y solejón, mi siervo ya estás muerto. No, prepárate pues ahora y pasa este Jordán con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas. Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas. Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas. Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas. Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas.